En los próximos días se va a llevar a cabo una nueva campaña de donación de sangre aquí en Jerez de los Caballeros. Es la primera campaña para la actual presidenta de esta hermandad de donantes de sangre de Jerez de los Caballeros, con larga trayectoria también y muchos gestos de solidaridad. Chelo, ¿es tu primera campaña? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo se plantea? Pues bien, porque la hermandad te manda los carteles, tú los repartes en los sitios que estén más visibles. Lo único que me faltaba ayer era hablar con la coordinadora del centro, que era la doctora María Gil. Me dijo que no había problema. Yo era porque avisaran, porque claro, tienen que montar las cosas para cuando venga el equipo de sangre. Entonces me dijo que no había problema, que las limpiadoras cuando ven el cartel ellas lo hacen, pero de todas formas ellas tomó notas. También es nuevo que este año, la primera vez que lo van a hacer en sábado, y yo creo que va a tener aceptación, porque hay mucha gente, los días de diario salen de trabajar y están deseando irse para casa. A los donantes le he extrañado que fuera un sábado, pero mucha gente, yo he hablado con gente y están contentos de que sea un sábado. Bueno, el horario en el que se va a hacer y la forma, me imagino que será la de siempre, el horario cuál va a ser y qué días. Los días, van a venir el 25 que es sábado, el 26 y 27, de 5 a 9 de la tarde y ya está, en el centro de salud. Como siempre, ¿qué se espera de la respuesta de la gente que siempre se valora y siempre se ve bastante buena aquí en Jerez? Jerez es muy solidario, eso lo sabemos todos. Jerez tiene muchas cosas buenas y una de ellas es su solidaridad. Y yo espero que al ser la primera vez que vaya mucha gente y pueda luego yo contaros toda la gente que ha habido. Yo espero que sí, que vaya gente. Bueno, nos contabas cuando asumes este cargo de presidenta de la hermandad de donantes, que lo haces con mucha ilusión también. Y bueno, con la experiencia ya que te pueden transmitir alguien que lo ha hecho ya con anterioridad a ti. Hombre, yo tengo la experiencia de mi madre, que han sido 18 años de presidenta. Y la verdad, hombre, he tenido, tengo más trabajo porque hay muchas cosas pendientes que nos han hecho. Pero yo lo he asumido con mucha ilusión y los donantes están yendo a recoger su diploma y sus cosas a la floristería. Porque claro, yo no me podía llevar un diploma de 6 a 8 años a la donación, que era lo que me dijo una de las que vino de la hermandad. Yo las tengo en la floristería, la gente va, se recoge su diploma y la gente está muy conforme. Y yo también, yo tengo mucha ilusión. Bueno, pues éxito y que haya buenos resultados en esta campaña. Pues ya luego nos veremos después de las donaciones y ya os contaré las donaciones que ha habido. Muchas gracias.